Yo la vi pasar, lloraba mientras borraba del celular Las fotografías que tenía de usted Mira que fatal comportamiento quebrándole la sien Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías, te juro no te miento Te juro que lo siento, qué terrible fantasía Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste, y no la supiste amar, es evidente Pero quien se equivoca, se arrepiente Que será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Veo alguien vacía, que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría, que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo, eso es hipocresía ¿Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola? Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise, no estuve en una peli que nos protagoniza Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones No mereces Tú te enamoraste, que no la supiste amar, es evidente Pero quien se equivoca, se arrepiente Esto será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Ella tiene la mirada, un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste, pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Ya será difícil olvidarla, si la miras a los ojos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!